El puente del Pilar arranca con un magnífico dato de ocupación en la Costa del Sol, donde los hoteleros esperan alcanzar el 88,95%. El aeropuerto de Málaga tiene previstos 2.420 vuelos hasta el domingo. Saludos, estos buenos datos los ha destacado hoy en Benalmádena la diputada socialista Marí Nieves Ramírez, que ha aprovechado para poner en valor la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en una jornada en la que también ha estado en Málaga el líder del PP, Elías Bendodo, que ha aprovechado de nuevo para remeter contra el presidente en funciones. Que la provincia de Málaga, igual que el resto de España, los datos económicos son buenos. España está liderando el crecimiento en Europa. Creemos que España solo tiene una salida, que es ir a elecciones, y Sánchez solo busca una coartada para la amnistía, cambiarle el nombre. Nuevo caso de violencia de género en la provincia de Málaga. Una mujer de 52 años fue asesinada ayer en Benalmádena. El cadáver fue localizado en una vivienda en la zona de Torre Quebrada, junto al de su marido, que supuestamente le disparó y después se suicidó el ayuntamiento, donde ha habido una concentración para condenar los hechos este mediodía, ha decretado un día de luto oficial. Dos personas han fallecido esta madrugada después de que la avioneta en la que viajaban y que había partido del aeródromo de Vélez Málaga se estrellara por causas aún desconocidas dentro del parque natural de Cabo de Gata Níjar, en Almería. La avioneta pertenecía a una escuela de vuelo de Málaga y se dirigía en un vuelo de instrucción a Valencia. En Deportes, hoy les contamos la previa del partido que va a disputar mañana el Málaga frente al Melilla en la Rosaleda y también vamos a escuchar las primeras declaraciones del nuevo jugador del Unicaja, Tyson Pérez. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, estima una ocupación hotelera en la provincia del 88,95% para este puente de la hispanidad que arranca ya esta misma tarde y que se va a desarrollar hasta el domingo. Han incidido en que la festividad del Pilar se presenta como una gran oportunidad para el sector en un mes considerado de temporada baja. Los empresarios hoteleros malagueños esperan que las buenas previsiones meteorológicas también contribuyan a que se incrementen las reservas de última hora. No obstante, admiten sentirse preocupados por la inflación y la subida de los tipos de interés que pueden afectar negativamente, especialmente al mercado nacional. Y vamos con más datos porque el aeropuerto de Málaga prevé más de 2.400 vuelos durante este puente. Entre este miércoles y el domingo se esperan 2.425 operaciones, de las que 1.946 son internacionales, 479 nacionales. Se trata de 270 vuelos más que los programados en este mismo periodo del año pasado y 1.094 más que en 2019, aunque contó con menos días al ser el viernes 11 de octubre y el domingo 13. El día que más vuelos hay previstos es el domingo, con 513 operaciones, de las que 409 son internacionales y 104 nacionales. Y quien venga a la costa del sol a disfrutar estos días van a encontrar, al menos hasta el domingo, un magnífico tiempo. Carlos Rico, cuéntanos. ¿Qué tal compañero? Pues sí, el calor no va a desaparecer del todo en nuestra provincia, ya que según la AEMED viviremos en los próximos días un repunte de las temperaturas y se vivirá con mayor influencia en la zona del Valle del Guadalhorce, donde se esperan vivir episodios de terral y los termómetros. Llegarán a marcar incluso los 34 grados. Atención también a las zonas de Pizarra, Álora o Cártama, donde la Agencia Estatal de Meteorología también ha previsto el incremento de las temperaturas. Así que por ahora, compañero, no cogemos la chaqueta. Los buenos datos del turismo se han colado también este miércoles en la agenda política. La diputada socialista en el Congreso, Marineve Ramírez, que ha estado en Benalmádena, los ha aprovechado para destacar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Que en la provincia de Málaga han crecido los datos turísticos más de un 50%. El turismo, estamos hablando de que las pernoctaciones han crecido en torno al 8% en la provincia de Málaga. Y un dato muy importante, el gasto ha crecido más del 50% en esta provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la provincia de Málaga, igual que al resto de España, los datos económicos son buenos. España está liderando el crecimiento en Europa y vemos como al final la previsión que tenemos para 2024 es que España siga liderando este crecimiento. Y esto no es casualidad. Esto es gracias a un gobierno, a un gobierno progresista. Estamos creciendo el empleo, estamos rompiendo la institucionalidad, estamos rompiendo esos contratos temporales y estamos haciendo un buen trabajo que los ciudadanos han podido comprobar en estos meses. Y en la víspera del Día de la Hispanidad, el Partido Popular de Málaga ha instalado un stand de reparto de banderas y pulseras de España. Lo han explicado Elías Bendodo y Patricia Navarro, que además han incidido en la necesidad que tiene España de que se convoquen nuevas elecciones generales el 14 de enero. El Partido Popular de Málaga celebra el Día de la Hispanidad colocando un stand de reparto de banderitas y pulseras desde este miércoles y hasta el próximo día 12 de octubre destinado, dicen a aquellos malagueños orgullosos de ser españoles. No queremos actos en sede, ni en hoteles, ni en otros lugares, queremos estar en la calle. Un día que además de celebrar el orgullo, es para el Partido Popular de reivindicación. La primera de ellas, convocar nuevas elecciones generales. Creemos que España solo tiene una salida, que es ir a elecciones. Y Sánchez solo busca una coartada para la amnistía, cambiarle el nombre. Sánchez no puede engañar a los españoles. Él se presentó el 23 de julio ante todos los españoles con un programa de gobierno o un programa electoral que en ningún caso hablaba de que iba a producirse la amnistía. Que lo someta a la voluntad de los españoles el próximo 14 de enero. Oye, si los españoles validan su nuevo programa que incluye la amnistía, no tendremos nada que decir. Vendodo y Navarro han incidido también en que el día 12 de octubre no le pertenece al gobierno de España, ni a Pedro Sánchez, sino a todos los españoles. Hablamos ahora de movilidad en el área metropolitana de Málaga. Un asunto que hemos analizado esta semana en a fondo. El programa de esta casa, en el que representantes de los cuatro grupos políticos con presencia en la casona del parque han valorado cómo está la situación. Ya, de por sí, hace años nacieron todo lo que se fue el plan de transportes y el plan de adecuación de la ciudad en cuanto a movilidad se quedó cojo. Y bueno, la ciudad ha evolucionado, la ciudad ha crecido, pero es una asignatura pendiente que tiene el equipo de gobierno y yo le brindo mi ayuda y mi colaboración a Trinidad. Creemos que es una situación que exige al conjunto de las fuerzas políticas llegar a un gran acuerdo. Nosotros creemos que uno se hace balance en el desarrollo que ha tenido la ciudad y su área metropolitana, no es difícil detectar de que los conflictos partidistas han sido un obstáculo para el desarrollo de las infraestructuras de movilidad que ha necesitado el territorio. Nos encontramos con cómo afecta la gentrificación, el entorno metropolitano de la ciudad de Málaga, donde mucha gente ha tenido que irse a los municipios de alrededor a vivir y tienen que hacer larga distancia para ir al colegio y a su puesto de trabajo. Los alcaldes del área metropolitana están uniendo esfuerzos para centralizar el discurso. Nosotros apostamos por una movilidad sostenible, una movilidad conectada, una movilidad sobre todo inteligente y segura, que es lo más importante. Es verdad que hay ciertos sectores en los que hemos avanzado más, como el transporte público municipal, y otros en los que hemos empezado un poquito más tarde, como puede ser la movilidad en bicicleta, pero seguimos avanzando. Y el 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, una fecha para promover la igualdad de género desde temprana edad y dar a conocer la situación de muchas niñas del mundo que se enfrentan a diario a situaciones de discriminación y violencia. En Málaga, el Colegio José Calderón lo está conmemorando con un amplio programa de acciones y actividades. Allí ha estado Paula da Silva. Efectivamente, este miércoles 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña, un día que tiene como objetivo reconocer la situación a la que hacen frente todas las niñas del mundo. Y es que hoy en día, tanto las mujeres como las niñas del mundo cuentan con una situación en muchos ámbitos de mucha desventaja. Es por eso que hemos asistido al acto conmemorativo que se ha realizado aquí en el Colegio José Calderón, en el cual se han realizado numerosos talleres y se ha contado con numerosos testimonios. Pues es muy importante, ya que conmemoramos los derechos de las niñas de todo el mundo, ya que en todos los países no está regido de la misma forma. Y damos importancia a ese porcentaje en el que no tienen esos derechos adquiridos todavía, ya que incluso hay niñas que no terminan sus estudios de secundaria. Son la gran parte de niñas las que contraen el VIH por agresiones sexuales, incluidas de sus parejas. Y también son las que son casadas forzadamente, incluso en sus edades infantiles. Y ahora, a raíz de la pandemia, se han incrementado 10 millones de niñas en ellos. En Benalmádena, este mediodía, se ha guardado un minuto de silencio en una concentración frente al ayuntamiento por el último asesinato machista en la provincia. La policía halló en la tarde de ayer, en un domicilio de la zona de Torre Quebrada, los cuerpos de una pareja muerta por disparos de arma de fuego. Supuestamente, el hombre, de 63 años, acabó con la vida de la mujer de 52 y después se suicidó. Los cadáveres los encontró uno de los tres hijos del matrimonio cuando llegó al domicilio. El ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial. Mariano Nogales, ¿qué nos puedes contar de este terrible suceso? Sí, compañeros, hoy Benalmádena. Tristemente, es noticia por lo sucedido en la tarde de este martes. Es que la Policía Nacional fue llamada por vecinos del barrio de Torre Quebrada ante dos detonaciones. Una vez presentes en el domicilio, se encontraron con una mujer de 52 años con un tiro en la espalda y un varón de 63 con un disparo en la cabeza. Eran pareja, tenían tres hijos de 17, 20 y 21 años y de origen granadino. De momento, la primera hipótesis, mientras se sigue investigando las causas, es que podría ser un asesinato machista. Esa gran lacra que, de momento y tristemente, aquí en Málaga, dejaría ya la cuarta víctima en lo que llevamos de 2023. Fueron momentos, como ya digo, bastante duros. Desde este ayuntamiento, ante este suceso, sí que se puso a disposición todos los mecanismos, los medios, sobre todo ese apoyo psicológico a estos tres niños de 17, 20 y 21 años. Mostrar mis condolencias a todas las familiares, a todos los amigos. Benalmádena hoy se encuentra totalmente de luto. Sufre la familia, sufre toda una población, todo un municipio. A lo largo del día, seguramente, ya nos dirán cómo realmente se cataloga este caso. Personas han fallecido esta madrugada después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara por causas aún desconocidas. En el Cerro del Fraile, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata Níjar, en Almería, la aeronave había partido del aeródromo Leoníbe Nabú de Vélez Málaga y pertenecía a una escuela de vuelo de Málaga. Se trataba de un vuelo de instrucción nocturno que había hecho una parada para repostar en Almería, desde donde se retomó el viaje a las 10 menos cuarto de la noche. Poco después se perdió el contacto con los ocupantes de la aeronave, con lo que la propia empresa dueña de la avioneta dio el aviso de un posible accidente que se acabó confirmando posteriormente. Y miren ahora estas imágenes. Pertenecen al momento de la detención que ha llevado a cabo la Policía Nacional en Estepona. Se trata de un hombre que es presunto autor de cinco robos con fuerzas locales de hostelería y tiendas de ropa de la ciudad. El investigado, que fue identificado gracias a la colaboración ciudadana, forzaba las puertas de los locales para acceder a ellos y sustraer el dinero y los efectos que encontraba en su interior. Además, causaba cuantiosos daños en los comercios, generando una gran alarma entre los comerciantes que se veían afectados. Entre el 75 y el 85% de su ejecución, así se encuentran. Las obras del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella para finales de año podrían estar terminadas. Esta nueva infraestructura suma casi 40.000 metros a la actual área hospitalaria y añadirá nuevas especialidades como radioterapia, neurología, medicina nuclear, salud mental o cuidados paliativos. Este miércoles visitaban las obras la delegada de la Junta Andalucía, Patricia Navarro, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, junto con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, han realizado una visita a las obras de ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol en Marbella, unas obras que se encuentran a más del 75% de su ejecución y que podrían estar terminadas para final de año y recibir los primeros pacientes al comienzo de 2024. Que hemos devuelto a la vida esa ampliación del Hospital Costa del Sol, que actualmente está por encima del 75% la obra. El 85% me dice la alcaldesa que tiene los datos bastante más actualizados por una cuestión simplemente de proximidad. Por su parte, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha reiterado la potente inversión de la Junta de Andalucía para acometer las obras de ampliación del hospital y ha incidido en que la intervención, junto con otros proyectos, están dando la vuelta al mapa sanitario del municipio. Que aquí, en este hospital, ha invertido casi 100 millones de euros. Solo en el hospital, 100 millones de euros. Y también en Marbella, aunque en este caso las protestas de los trabajadores de la residencia de tiempo libre, que se cierra con incertidumbre sobre su futuro, se han trasladado este miércoles a Málaga. En la concentración, apoyada por hasta cuatro sindicatos, los empleados han denunciado que el gobierno andaluz se niega a dialogar y a buscar soluciones para dicha residencia, por lo que exigen empleo de calidad y mantenimiento de este servicio público. La plantilla y representantes de esta organización, organizaciones sindicales, han protagonizado movilizaciones continuas en los últimos meses por este mismo hecho y aún no han obtenido respuesta ni solución. La situación en la que se encuentra la residencia de tiempo libre de Marbella es una situación que cualquiera puede ver de abandono, no solo material de las instalaciones, sino también del personal que trabaja en el centro. De hecho, en una reunión mantenida con la dirección del centro, nos confirmó que de los 215 búncalos que hay allí, digamos, disponibles, solo hay 70 en situación de ser habitados o utilizados y de ellos únicamente pueden ser abiertos al público un número de 50, porque no dispone de personal suficiente para poder abrirlos. Desde la pandemia, la Biblioteca de Antequera se ha convertido en un punto de vacunación, algo que hacen también en cada campaña de la gripe. Es un lugar céntrico para los mayores y más accesible. Así este año, a esa campaña de salud se une una curiosa iniciativa, los que se vacunen se van a llevar un libro gratis. Creo que no se ha hecho en muchos sitios, o en casi ninguno, creo que es la primera vez que en una campaña de vacunación se regala el libro, pero sí quiero demostrar la importancia que le da el ayuntamiento por este gesto, un gesto altruista, pero un gesto muy importante, para que recordemos y valoremos todo lo que significa lo que fue la vacunación en plena pandemia. Vacunate con dosis de lectura o una vacuna por un libro, podrían ser grandes lemas para esta campaña. Es original, entendemos que puede ser muy potente, porque la persona que venga a vacunarse, que ya cumple una función que es importante y necesaria, puede también llevarse y escoger un libro a su lección. Vamos a ir reponiendo libros, porque, como bien ha dicho, se prevén unos 9.000 y pico, pero llevamos ya tiempo haciendo acopio de nuestros almacenes, nuestras cosas, sacando libros, sacando cosas y poniéndolos a la disposición. Todo listo en Rincón de la Victoria para celebrar el día de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Los actos de este jueves pondrán fin a toda una serie de actividades que se han venido desarrollando en la localidad desde el 22 de septiembre. La céntrica Plaza Al-Ándalus acogerá los actos centrales que la Guardia Civil de Málaga celebrará en el Rincón de la Victoria con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Estos actos ponen punto y final al calendario que la Benemérita a nivel provincial ha venido desarrollando en el municipio rinconero desde el pasado mes de septiembre. La mañana comenzará con una eucaristía en honor a la Virgen del Pilar a las 10 de la mañana en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la Cala del Moral y tras esta tendrá lugar el acto castrense a partir de las 12 en la Plaza Al-Ándalus donde se recordarán a los agentes caídos. El acto contará además con la imposición de medallas y condecoraciones entre las que se encuentra la del mérito militar con distintivo blanco o la Cruz de la Constancia de Oro. Para finalizar tendrá lugar un desfile por la Avenida del Mediterráneo y que contará con una escuadra de gastadores, la banda de guerra del cuarto tercio de la Legión, dos secciones de fusileros y una sección motorizada de la propia Guardia Civil. Y este jueves también es fecha cofrada en la capital malagueña. Tres hermandades realizarán rosarios con sus titulares marianas. Hablamos de la hermandad de Mediadora, El Rico y Viñeros. El mes de octubre es el mes del rosario y las hermandades malagueñas cumplen con sus citas. Este jueves día 12 se celebran los rosarios de la aurora de la hermandad de Mediadora y del Rico con la Virgen del Amor, así como traspaso y soledad de la hermandad de Viñeros. La Virgen de Mediadora saldrá de su sede canónica a la parroquia de San Patricio a las 9 de la mañana y tomará el camino hacia el barrio de Las Delicias, donde llegará sobre las 10 de la mañana y se incorporará la banda de Cruz de Humilladero. Su regreso a San Patricio será en torno a las 12 y media de la mañana. La Virgen del Amor saldrá de la Iglesia de Santiago a las 9 de la mañana y tras recorrer algunas calles del centro volverá a su sede sobre las 10 y media de la mañana. Le acompañará musicalmente un cuarteto de viento. Por último, la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros realizará su rosario vespertino a partir de las 7 de la tarde con un punto especial en la Plaza de los Mártires y en cierro sobre las 9 y media de la noche. Irá acompañada de la banda de música Maestro Eloy García. Y vamos ahora al norte de la provincia, concretamente a Villanueva de Tapia, donde la Feria de Ganado cumple 154 ediciones. Una fiesta nombrada como una de las más importantes del país allá por 1869. Tiene más datos Eduardo Villalón. Villanueva de Tapia vive su real Feria del Ganado, edición número 153. El hecho de que se encuentre en un cruce de camino entre la provincia de Granada, Córdoba y Málaga fue un hecho importante para que allá por 1869 fuera designada como una de las ferias más importantes de Andalucía, también de todo el país, porque se incluyó en la ruta de los tratantes de ganado a nivel nacional. La Real Feria de Ganado de Villanueva de Tapia tiene una característica y una seña de identidad que la hace en propia, de ahí que sea una de las más antiguas de nuestro territorio, pero cada año se va renovando e incluye también, aparte de dar importancia al sector ganadero, a una feria comercial de productos agroalimentarios. Invito a toda la gente fuera de Villanueva de Tapia a que venga a visitarnos, a que disfrute de este gran evento que en principio era algo comercial y sigue siendo algo comercial, en principio era el comercio de ganado, ya que coincidía con la cementera y era una de las ferias más importantes a nivel andaluz y a nivel español. Y estamos intentando desarrollar una serie de actos y una serie de movimientos comerciales, con stand y demás, para que esto siga siendo el centro neurálgico durante unos días del comercio y del trato en la provincia de Málaga y en Andalucía. Es una Real Feria de Ganado de las más importantes de Andalucía y de las más antiguas. Por lo tanto, el delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca, Agüe, Desarrollo Rural no podía faltar a esta Real Feria de Ganado y aquí estamos acompañando a la alcalde, a su alcalde y naturalmente deseándole que sea todo un éxito, un éxito de una feria de ganado donde se da de la mano el sector agroalimentario. Estamos viendo importantes stand con productos agroalimentarios que vienen de todos lados. Hemos visto que vienen de Saucejo, que vienen de Pozo Blanco, con el queso, con especias y demás, que le dan naturalmente un complemento ideal a esta feria de ganado. Y empezamos el recorrido por la actualidad deportiva hablando de baloncesto porque Unicaja ha anunciado el fichaje de Tyson Pérez procedente del Morabán Andorra en el que jugará cedido en Málaga hasta final de campaña. Estas han sido sus primeras declaraciones. Muy contento al final. Es un contrato largo. Estaré aquí unos añitos. Y con muchas ganas. Con muchas ganas ya de estar aquí el año que viene y poder ayudar. Esto es un poco raro. Pero bueno, yo creo que al final hemos llegado a un punto en el que todas las partes están contentas. y bueno, yo creo que será un buen año para mí jugar allí. Creo que jugaré muchos minutos, que sería importante y creo que aprenderé mucho, que cogeré mucha experiencia para que el año que viene, cuando esté aquí en Málaga, poder ayudar un poquillo más. El Málaga va a vivir el día de la hispanidad sobre el césped de la Rosaleda en su delo frente al Melilla. Este jueves, el malaguismo desbordará de ilusión con un posible récord de afluencia en lo que va de temporada con más de 5.000 entradas vendidas y sumando a los 19.000 abonados, las previsiones más optimistas apuntan a que la asistencia al duelo se acerque considerablemente a los 25.000 espectadores, lo que supondrá un nuevo récord de asistencia esta temporada. La Rosaleda recibirá a la Unión Deportiva Melilla a las 12 del mediodía debido a que el estadio albergará la final de la Kingsley este fin de semana. Los de Pellicer llegan a la octava jornada con una derrota, cinco victorias y un empate, un contexto favorecedor que hace contraste con el del Melilla que no sabe lo que es ganar esta temporada con tres empates, dos de ellos sin anotar un gol y cuatro derrotas. Los blanquiazules no podrán contar con Ramón, Víctor García y Juan Hernández que continúan con sus procesos de rehabilitación mientras que Aitam se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y continúa con su reincorporación progresiva. Estamos ante un duelo en el que el Málaga Club de Fútbol tiene que hacer bueno el punto conseguido en su visita a Huelva. La necesidad de seguir el ritmo del Castellón obliga a los de Pellicer a sumar un triunfo en un partido trampa. Cerramos los deportes desde Benalmádena ya que este fin de semana el municipio costasoleño se va a convertir en el epicentro nacional del badminton. El pabellón de Arroyo de la Miel acogerá el Campeonato de España Senior desde este viernes y hasta el domingo. Este evento tan importante, tan fundamental como son todos los eventos deportivos de nuestra Benalmádena e incidiendo en lo que es el badminton que es una... tenemos ahí un potencial tremendo en nuestra Benalmádena y sobre todo este campeonato que se va a celebrar de España Senior en nuestro municipio. Todo el mundo quiere, todas las federaciones quieren realizar sus eventos deportivos aquí en nuestra provincia por la apuesta de los municipios y por la apuesta de la Diputación y es clara que la Diputación quiere que el deporte pues sea un instrumento de promoción además de un instrumento pues de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Desde el 13 al 15 de octubre viernes, sábado y domingo en el pabellón de Arroyo de la Miel invitamos a todos los amantes del badminton y a todos los deportistas del municipio y de municipios aledaños a que vengan a visitar, a conocer. Es un torneo de récord son 322 participantes es gente mayor de 30 años hasta 80 próximamente que vienen con muchos acompañantes también que van a estar por aquí que van a tener la suerte de tener un fin de semana de puente de buen tiempo va a ser perfecto. La previsión meteorológica para el jueves 12 de octubre contempla cielos con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral poco nubosos o despejados en el interior temperaturas mínimas sin cambios máximas en ligero ascenso vientos flojos del sureste en el interior y de levante en el litoral. Hoy nos vamos a despedir con un dato espectacular el del número de personas que han disfrutado con la música en el 101 Music Festival Costa del Sol más de 50.000 el festival malagueño se consolida en la capital como el de mayor afluencia por concierto en una apuesta responsable y decidida por la industria musical nacional e internacional desde junio a octubre artistas como Alejandro Sanz Aitana Niña Pastori Ana Mena Miguel Poveda Loquillo han agotado las entradas con públicos muy diversos Grupo Mundo ya trabaja en la edición de 2024 así que estén atentos gracias por estar ahí e informarse a través de 101 Televisión